El mundo, que tal como estáis? Espero que os vayáis a comentar el capítulo número 12 de Isekai Cuartel. El último también, madre mía. No comentar el sábado en los últimos y ya me da una embolia cerebral. Que lo mismo lo comento ahora, bueno ahora, cuando suba este vídeo será por la tarde. Ya habré hecho el directo, pero lo más seguro que haga directo ahora mismo. Deje Juno y Tottenho Yusa para mañana. Bueno, Juno lo grabaré ahora o mañana. No sé, ya no sé qué voy a hacer. Y Tottenho igual mañana. Y ya. Y eso. Yo prefiero grabar Isekai Cuartel ahora. Que Juno no hay mucha prisa porque Juno va a ver más capítulos. Tampoco hay mucha prisa. Así que... Eso. En fin, básicamente. El capítulo número 12 pone participación de Rainy Day Destroyer en el equipo docente. Realmente puedes obtener la victoria y volver al mundo original. Claro, básicamente en el último capítulo, no sé si lo comenté. Claro que no, pero aún así vamos a comentarlo. Capítulo número 11, pobrecita. No tiene amigas. Pero tiene más pecho que Megumin. En fin. Bueno, que se ven. Los profesores se enfrentan también. Los profesores se meten a la batalla final. En fin. Se unen. Y básicamente sacan al robot aquí. Destroyer. Al final. Y... Y nada. Todos están ahí. Se van a enfrentar. El profesor también está jodiendo. Ay, sin boca a sus soldados. Se van a enfrentar. Este... Vamos a ver. La práctica especial. La... El ataque ultra de... Bueno. La verdad que es súper rotísimo de... De Tania. Aquí estamos viendo a todas. Aquí. Súper emocionadas. Hipeadas. Va a ser un capítulo final para despedir la serie. Va a ser genial. Y vamos a ver si van a ser capaces de derrotar al enemigo. O si tendrán que esperarse. Y... No habéis visto nada. Si tendrán que esperar o qué. Si serán capaces de derrotar a los profesores. Ya lo veremos. Vamos a ver el avance ahora. Uy. Bueno. Vale. Disputa. Bueno. Como habéis visto no hay nada nuevo del avance de fotos de imágenes que hemos visto hasta el momento. Tampoco hay muchas cosas que cambien. O sea. Como sigue igual básicamente. O sea que estamos viendo. No he visto la tarantela aquí. Aquí. Igual. A mi me imaginé antes. Aquí vemos al sensei lanzando su magia. Desde arriba. Aquí esquivándolo. Luego. La otra clase también. La clase. La clase 1 creo que era. También esquivándolo. Quisamos. Toda a mi le confía. Ahí en Subaru. Rem igual. Rem se la pela. Este de Beatrice. Pues igual. Aquí vemos aquí como Ainsama. Vemos ahí un movimiento como invoca sus secuacesqueletos. Y parece que si lo vencen. Porque estamos viendo como Luz en plan de que va a frotar. Y que vemos aquí a Tania en plan de al ataque. La ulti básicamente en plan de. Y ya está. Así que nada más. Aquí lo dejo. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!